En la sesión de ayer los títulos de Arcelor superaban por fin y con fuerte volumen la parte superior por definición resistencia del movimiento lateral del último mes y medio. A priori lo que tenemos delante no es más que una formación de continuidad alcista en forma de bandera. Ahora bien, me sentiría más cómodo si hubiéramos a la cotización confirmar por encima de los 12 euros en precios de cierre. De todas formas, lo cierto es que en este momento da la sensación de que independientemente de correcciones puntuales que sin lugar a duda veremos, lo normal sería apostar por un movimiento de continuidad para las próximas semanas en busca de la importante zona de resistencia que presenta en los máximos anuales en los 13,26 euros.